Este es el tercer webinar de una serie titulada COVID-19 dirigida a Puerto Rico. Esto es una colaboración entre Justicia Juvenil Internacional México y el Pro Bono de Derechos de Adolescencia y Niñez. Mi nombre es Angélica Otero, soy estudiante de la Escuela de Derechos de la Universidad de Puerto Rico y este año comparto junto a otras dos compañeras la portavocía del Pro Bono DAN. Para este webinar nos acompañan tres panelistas a quienes agradezco que estén aquí presentes, comienzo presentando a Janet Bocanegra, como están viendo en pantalla. Janet es la directora ejecutiva de Justice for Families, es investigadora sobre la experiencia de los familiares con el sistema de justicia juvenil y también inició el innovador programa de apoyo para padres en colaboración con el Departamento de Libertad Condicional en Nueva York. Continúo con José Carlos Figueroa, quien es el fundador del Hogar de Integración Social en Puerto Rico, cuenta con un máster en trabajo social clínico, está certificado en salud mental y también es consejero en adicciones y es capellán voluntario en las instituciones juveniles en Puerto Rico hace ya 15 años. Nuestra tercera panelista es Andrea Moya, de México, quien es la coordinadora de la iniciativa Movilizando Voluntarios de Justicia Juvenil Internacional del Estado de Chihuahua. Andrea cuenta con una vasta experiencia colaborando con casas de ancianos y orfanatos y actualmente coordina la mesa para familiares de justicia juvenil internacional en el Estado de Chihuahua. Para todas las personas que nos están viendo, les dejo saber que este webinar está dividido en dos partes. La primera parte va a estar enfocada en la intervención de nuestras panelistas y el panelista y la segunda parte va a estar dirigida a una sección de preguntas y respuestas. Así que les invitamos a que todas las preguntas que les surjan durante este tiempo las pueden hacer en el chat y se les van a estar contestando. Igual las pueden hacer de manera anónima y también se les estarán contestando en esta sección. Antes de pasar a las preguntas, este webinar que lleva como título El Involucramiento Familiar en la Justicia Juvenil va dirigido precisamente a eso, a que conozcamos un poco cómo se perciben en los distintos países en donde nuestros panelistas se desenvuelven ese involucramiento de las familias en la vida de los y las jóvenes que pasan por procesos penales y conocer qué medidas se han trabajado, cuáles no han sido tan buenas, cuáles han sido efectivas para la reinversión de las jóvenes y los jóvenes, etc. Ahora, comenzando, nos gustaría que cada panelista nos hablar un poco sobre qué significa eso de involucrar a la familia y si nos pueden comentar sobre qué esfuerzos sucedían antes de que ustedes comenzaran sus labores para con este involucramiento familiar, ya sea por parte del gobierno o de alguna otra organización, quien quiera romper el hielo. Bueno, yo rompe el hielo. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y hablar sobre qué es lo que significa involucramiento de familia, de los padres en el sistema judicial. Lo que significa para mí aquí en Nueva York es hacer un partnership, una asociación con un sistema porque sabemos que las personas que tienen los más problemas con los sistemas aquí en Nueva York son los que tienen la solución. Los padres conocen más a los jóvenes que cualquier otra persona. Lo que tenemos que es conectarlos con los profesionales para buscar y conectar a los jóvenes y las familias con esos recursos. Sabemos que el involucramiento de padres no solamente es envolver al padre en llenar un formulario que el niño es parte de un sistema o que hablaron con un padre. Sabemos que el involucramiento de padres es más de una firma. Es poder desarrollar programas que los ayuden, que ayude a la familia y al joven. No podemos desarrollar programas sin involucrar a la familia. Para ayudar a un joven se tiene que apoyar a la familia. Para apoyar a una familia ellos lo que quieren es ayuda con los jóvenes. Yo voy a hablar un poco sobre cómo yo me involucré con el sistema judicial aquí en Nueva York. Por muchos años trabajé con organizaciones sin lucros en Nueva York. Por más de 25 años. Pero más en el sistema educativo. Y con una organización que para mí, como hispana, puertorriqueña, era un orgullo. Soy nacida y criada en Nueva York. Y trabajando con una organización Aspira de Nueva York para mí fue un orgullo. Soy una madre de seis hijos. Ya son adultos. Estuve muy orgullosa de los éxitos de mis hijos. Navegando el sistema judicial aquí en Nueva York. Porque sabemos que el sistema educativo aquí en Nueva York no está invirtiendo en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Y no invierten en la familia. Y muchos de los problemas que los jóvenes están pasando empiezan por las escuelas. Y si no nos involucramos en las escuelas con nuestros jóvenes, decimos aquí que las escuelas han sido como un tono al sistema judicial. Por los comportamientos de los jóvenes. De comportamiento adolescente. No solamente estamos tratando de entender los sistemas, pero también entender el desarrollo mental de un joven. Y cuáles son las ayudas que necesitan para desarrollarse. En el 2010, uno de mis hijos, el más joven, se metió en problemas en la escuela y le llamaron la policía. Soy una madre bien involucrada en mi comunidad. Trabajaba con el sistema educativo. No entendí nada. No entendí el lenguaje de la corte. Me sentí una persona que estaba en un país afuera. Que el idioma no era ni inglés ni español. Me sentí perdida. Y me sentí que yo hice... Y así fue que el sistema me hizo mi sentir. Que yo era una madre mala. Mi hijo cometió un error. A los 14 años donde le llamaron la policía. Y como yo no entendí por muchos años, yo me pregunté. ¿Quién está ayudando a la familia a navegar el sistema judicial? Y me involucré de una manera que vi la injusticia. Aquí en Nueva York, por encarcelar a un joven de la edad de menos de 16. Aquí es al año. Por un niño. Y para educarlo, menos de 22 mil pesos al año. Y ahí yo vi la injusticia. Y me involucré con una organización sin fines de lucro que estaba desarrollando programas como diversión alternativas de las cárceles. Vamos a ayudar a un joven con un programa en la comunidad. No lo vamos a llevar a una cárcel. No lo vamos a poner en una institución donde va a salir tramautizado. Y me involucré en hacer una investigación sobre familias impactadas por el sistema. Y primero yo dije, ¿quién va a querer hablar de tener un hijo en la cárcel? Eso es una conversación que uno se agochona. Nadie se siente bien. Uno quiere hablar bueno de sus hijos. No es un hijo en la cárcel, no es un hijo en la cárcel. Y como 15 organizaciones alrededor de los Estados Unidos se involucró. Mi corazón siempre decía, tenemos que ir a Puerto Rico. Necesitamos ayudar a Puerto Rico. Mi mamá es de Bayamón y me he criado siempre, cada año, yendo a Puerto Rico. Tengo muchas familias que los quiero mucho. Mis mejores memorias son de Puerto Rico. Y cuando hicimos reporte, los datos eran que estábamos en una crisis aquí en Nueva York. Muchos de los niños y familias son familias que son afroamericanas, hispanos. La mayoría, como yo, personas que son bien conectadas a la comunidad. Pero el sistema aquí estaba invirtiendo más en cárceles, en cosas de justicia. Cuando lo que estábamos buscando era recursos en la comunidad para la familia. Y cuando el reporte salió, nos reunimos con una persona aquí en Nueva York. Yo le digo a él, era un fenomenal, un líder en el departamento de probation. El comisionado que dijo, vamos a reunirnos con una contrafamilia. A ver qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestro sistema, para mejorar la relación de los jóvenes y ayudarlos a tener éxito. Porque todos los padres, no importa qué recursos tengan, qué no tengan, el nivel de la economía económico. Todos los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, que tengan éxito, que tengan su familia. Ningún padre, no importa de dónde ellos vengan, no quieren ver sus hijos fracasar. Todos quieren que tengan éxito. Pero todos no tenemos las herramientas para ayudar y exponer a nuestros niños a las oportunidades que ellos tienen. Todas las oportunidades las tenemos que desarrollar. Tenemos que pedir inversión en nuestra comunidad, más dinero, menos cárceles. Y no sé, entonces durante esas conversaciones con el comisionado hubo muchas frustraciones. Porque era la primera vez, la primera oportunidad, la primera vez en historia que una persona en el nivel del comisionado aquí en Nueva York le abrió las puertas a los padres para escuchar las preocupaciones. Y no eran solamente las preocupaciones de la corte, eran las preocupaciones de la escuela, en la comunidad, el servicio de niños y familias, separando los niños de su familia. Este, el mental hub, el departamento mental, eran muchos, muchos sistemas que están supuestos a ayudar a la familia, pero no estaban ayudando. Y él dijo, bueno, yo lo que quiero es enfocarme en mi departamento, en la corte, probation, departamento de probation. Y con esas conversaciones pudimos desarrollar un programa que aquí en Nueva York se llama Parent Support Program, un apoyo para padres que están navegando el sistema judicial. Pero, y yo pude tener esas conversaciones, ese programa está implementado en todas las cortes en Nueva York, tenemos cinco cortes aquí en Nueva York, de familia. Y cada corte tiene un programa para los padres, que lo apoya a entender el sistema, entenderse ellos mismos, buscar los recursos que ellos necesitan para que los hijos también tengan éxito. Este, cómo navegar varios sistemas que están impactando. El programa ha tenido tanto éxito que otros estados en los Estados Unidos, Seattle, Washington, Ohio, este, Marion County, Indianapolis, están buscando cómo implementar un programa para ayudar a la familia para que los hijos tengan éxito. Sabemos que cuando el joven tiene éxito, la familia se siente bien. Cuando la familia está bien, los niños están bien. Gracias, Janet. Saludos, muy buenas tardes. Gracias a todos por sintonizarnos. Pues, acá desde la perspectiva de Puerto Rico, yo les pudiera compartir que el rol que cumple la familia es uno primordial, es uno principal, ya que todos sabemos que la familia es la primera escuela de socialización de un individuo. Si la familia se involucra, hace enlace, se atreve a adentrarse en los procesos de los jóvenes, desde que son niños, adolescentes, adolescentes y en la juventud, pudiéramos empoderarlos muchísimo más hacia, a dirigirlos hacia lo que es a nivel social. Durante los últimos 15 años, como bien mencionó Angélica, cuando tuve la oportunidad de presentarnos, yo he tenido la oportunidad de acompañar jóvenes en el proceso dentro de lo que es el sistema de justicia juvenil. En mi caso, pues, comencé voluntario, llevándole lo que es capellanía, o sea, la palabra de Dios. Pero luego, dentro de mi proceso como profesional, me fui adentrando y fui queriendo adquirir herramientas para trabajar desde la perspectiva de la conducta. Al esto ser de esta manera, yo he podido ver y he podido crecer en el proceso de ver que la familia cumple un rol primordial y fundamental. Cuando entramos tal vez a uno un poco más estadístico, pudiéramos ver que muchos de los chicos del sistema de justicia juvenil en Puerto Rico, estamos hablando de un 40% vienen de un hogar monoparental, entiéndase que donde es la madre, la persona que es cabeza de esta situación, de esta familia como tal. Y ahí es en donde empezamos a ver, tal vez en donde pudiera haber estos enlaces o estas carencias que pudiera tener cualquiera de los chicos y chicas que tenemos en nuestro sistema. La familia, como mencioné anteriormente, es el rol principal. ¿Por qué? Porque la familia se va a ver relajada desde una perspectiva al macro y al meso. En la sociedad, cuando vemos entonces que en esta sociedad tal vez ha tenido alguna carencia, es porque cuando vamos a la profundidad de ese micro, vemos que en las familias hay demasiadas carencias. Por lo tanto, el rol que cumple la familia es demasiado primordial. En el proceso con nosotros, dentro del hogar de integración social, ¿verdad? Acompañando a estos jóvenes, decidimos hacer de nuestro eslogan nuestro estilo de vida, que es acompañando a estos jóvenes, caminando con los jóvenes, cambiando y creando sociedad. Caminamos con ellos desde conocerlos, los intereses, las cosas que realmente les llenan, en donde hay tal vez una necesidad más imperativa, en donde pudiéramos ver que el joven necesita aprender y las cosas que necesita tal vez olvidar. Cuando entramos a la profundidad de lo que es el núcleo o el sentido de familia, vemos esas laceraciones, vemos esas faltas que puede enterar el joven y cómo se refleja en sus procesos de conducta. Así que, definitivamente, la familia cumple ese, el estandarte para este joven. Dentro de lo que es el sistema de justicia juvenil, el gobierno, lo que es el departamento de corrección y cómo lo ha llevado, el negociador de instituciones juveniles o administración de instituciones juveniles, vemos que estos jóvenes, cuando están en el sistema, tienen dos trabajadores sociales. Dos trabajadores sociales, uno a nivel comunitario, que se encarga de adentrarse en lo que es el proceso de la familia, va a las comunidades, es lo que está pasando en el entorno más inmediato del joven, y porque tal vez puede ser una respuesta a una conducta delictiva, a una conducta apremiante, y el trabajador social que trabaja directamente con el joven en el sistema dentro de lo que es la institución. Y ahí, pues, vamos trabajando en la modificación de esas conductas. Así que, ese proceso es el que tal vez estamos tratando de llevar y seguir desarrollando. Y estableciendo nuevas estrategias para que, porque sabemos que el mundo es demasiado cambiante, esto es muy holístico, esto es muy amplio, esto no es lineal, sino que es mucho más allá. Así que, definitivamente, nosotros trabajamos con la familia para que, entonces, ir creciendo todos al unizón. Gracias, Angélica. Andrea, ¿puede contestar ahora la pregunta? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación, y gracias a todos los que están aquí. Creo que, a pesar de que yo me encuentro en el estado de Chihuahua, que es al norte de la República Mexicana, hay una similitud impresionante con Nueva York y con Puerto Rico en cuanto a lo que se ve en los adolescentes, a las familias y a la autoridad. Estoy muy de acuerdo tanto con José como con Janet. Sí creo que hay mucha desinformación de parte de la autoridad correspondiente hacia los padres de familia. Desde el punto cero, desde que está el chico que llegan y lo detienen o lo ven, los papás no saben qué está pasando ni qué hacer, el mismo adolescente no sabe. Entonces, a partir de ahí, todo es confusión. Hay mucha desinformación, tanto para el adolescente como para la familia. Me ha tocado a mí, yo que trato mucho con padres de familia, cuando menos en vivo una vez al mes, están perdidos. Tienen información, a lo mejor de la misma persona o de la misma autoridad, pero información distinta, o unos están con informaciones completamente opuestas. Entonces, aquí creo que es importante eso, que la autoridad esté un poquito más involucrada con la familia que con el adolescente. Sí tiene que haber muchísima más, mejor información y canales de comunicación mejores. Porque, como decía Janet, ellos les están hablando en otro idioma. No entienden y no comprenden. Y creo que hay que acomodarnos al nivel de comprensión de cada individuo, no solo del adolescente, sino la familia, para que entiendan y comprendan el proceso y qué es en lo que se están metiendo, qué es en lo que están ya sus adolescentes. Y ellos, ¿y qué es lo que se espera de ellos? Aquí en México, la ley no contempla el acompañamiento, no lo describe familiar. Sí tienen terapias, pero no creo que sean suficientes esas terapias. Creo que sí hay muchos proyectos de manera preventiva, pero los que ya están dentro del proceso o que están saliendo del proceso están prácticamente a ciegas. Aquí en México yo he visto que la mitad de la sociedad a la que también se tiene que involucrar y abrir los ojos y crea que existe un problema de justicia o que hay adolescentes también en el sistema de justicia penal, se tiene que involucrar porque la mitad de la sociedad los estigmatiza y la otra mitad los ignora por completo. Entonces, creo que también debemos empezar con proyectos y con organizaciones, con enlaces, con redes, con las autoridades, con las familias, con la sociedad, con las organizaciones, todos para hacer del conocimiento que existe la justicia penal de adolescentes, que no se estigmatice y que todos podamos apoyar a todos. Creo que sí es importante y estoy totalmente de acuerdo y coincido en un 100% tanto con la opinión de Yanet como con la de José. Es igual aquí en México. Es el mismo sentimiento. Gracias. Gracias. Ahora, para la segunda pregunta, quisiera que nos cuenten tres cosas. Primero, que nos hablen un poco de los esfuerzos que hacen sus organizaciones en cuanto al involucramiento familiar. Segundo, que nos cuenten dos retos a los cuales se enfrentan. Y tercero, como lo bueno, también hay que compartirlo, que nos dé saber de alguna historia de éxito que hayan tenido a través de sus organizaciones. Yanet, puedes comenzar. A mí me gusta hablar mucho. Me tienen que dejar saber cuándo, corte, porque este trabajo es bien importante y como es para la familia, la comunidad y los jóvenes, esto es mi pasión, mi pasión. Los esfuerzos que nosotros estamos haciendo y que yo siempre he hecho es primeramente darle el apoyo a la familia que necesitan para que se sientan bien, para que la autoestima de ellos no la levanten. Porque estos sistemas lo que ha hecho es destruir la autoestima de toda la familia, la familia entera. pero yo siempre le digo a la familia, este billete de 20 está nuevo. No importa si lo tiro en el piso, en la basura, si lo cojo y lo destruyo, lo pongo por la tierra, el valor nunca va a cambiar. Ha pasado por mucho, pero el valor nunca cambia, como los jóvenes y la familia. buscamos como entonces también darle las herramientas para que puedan ser defensores de sus derechos. Tenemos que aprender nuestros derechos y cómo defender los derechos humanos que tenemos. Siempre hay retos, siempre hay obstáculos y el obstáculo es que nadie quiere invertir en la comunidad donde se necesitan más los recursos, no quieren invertir en la familia, en los jóvenes, en cosas productivas que puedan ayudarlo a desarrollar como adolescente y adulto. Como dice José Carlos, los programas, los servicios que él le ofrece a un joven es importante. Entonces, cómo buscar los recursos, el dinero que se necesitan en las comunidades donde más se necesita. y siempre para mí es un éxito cuando una familia está mejor, cuando el niño es joven y no está haciendo decisiones estúpidas porque los jóvenes lo que hacen son decisiones a veces que uno dice ¿qué tú estabas pensando? Pero eso es parte del desarrollo. Nosotros también como jóvenes hicimos errores, no vamos a hablar de eso ahora, pero también como jóvenes todos cometemos errores. Lo que tenemos que es darle oportunidades a los recursos, los jóvenes lo que quieren es trabajar y que los quieran y que le den valor y esos mimitos quieren la madre y siempre digo cuando uno aguanta un niño por el corazón, cuando uno aguanta el niño por la mano, tiene a la familia por el corazón. Este trabajo no es fácil y lo más importante que estamos buscando es que los recursos y eso para mí es un orgullo, traer recursos para la comunidad. Estamos en una comunidad que los servicios no están, el sistema no lo está desarrollando. Como miembros de la comunidad, nosotros tenemos que entonces hacer el esfuerzo de empezar a desarrollar esos programas y servicios que la familia y los jóvenes necesitan. Bien, yo concurro muchísimo con Janet. Trabajar mucho en lo que es la autoestima del joven, en el caso de nosotros pues trabajamos directamente con ellos y se trabaja a su vez con la familia. Como mencionaba anteriormente, esto va a ser cíclico, va a ser una cadena. Si el joven le deja saber a sus familiares que están recibiendo ese apoyo requerido dentro de lo que es la institución, los familiares a su vez se van a sentir como que ese apoyo el joven lo tiene y a la vez lo va a tener en comunidad. En el caso nuestro trabajamos mucho eso a la autoestima desde la perspectiva que lo primero que le decimos es nos preferimos a nuestros jóvenes como campeones. Nosotros en el hogar de integración social pues trabajamos directamente más con la población de varones específicamente, pero siempre se trabaja diciéndole que son campeones al nivel de que se les a vender la idea de que se tienen que comportar como campeones. Historias de éxito que pudiéramos compartir yo le atrevo a decir desde lo que es el proceso de institución desde que es acompañar a lo que es un proceso de lectura en la nueva orden intelectual como lo tenemos en la institución de Villalba en donde también ustedes los chicos de Probono son un plus para ellos ejemplifican la grandeza así que dentro de ese proceso en donde el joven que en algún momento fue un desilusionado escolar yo no le digo desertor el joven no deserta sino que se desilusiona de un proceso académico empieza a verse como igual con otros jóvenes universitarios así que es importante y es de vital grandeza dejarles saber a estos jóvenes lo mucho que pueden lograr historias de éxito jóvenes que hoy por hoy están dentro de un proceso de instituciones y tienen unas miras de que cuando yo salga de aquí estoy entendiendo que esto este encierro no es para siempre y que cuando yo salga de aquí yo tengo unas metas trazadas y me voy a dirigir a lograr grandes cosas así que eso es del proceso del acompañamiento que tenemos para con estos jóvenes la grandeza de ser humano no se puede medir por un error tanto de adolescencia como de juventud sino que se puede dirigir a mucho más allá no es tanto el cómo te caíste sino el cómo te levantaste y eso es de las cosas que nosotros hacemos en el proceso muy bien pues con nosotros tenemos una mesa familiar que es en la que estamos involucrados con la familia con los adolescentes tenemos constante comunicación en base a sus necesidades de cualquier tipo y tratamos de apoyar al centro en donde se encuentra el adolescente también en las necesidades para para entre los dos poder darle lo que necesite pero en cuanto a las familias tenemos las mesas redondas o mesas de padres donde los escuchamos donde se escuchan ellos mismos donde ellos se sienten empáticos porque están pasando por el mismo proceso entonces dejamos que se conozcan que se traten que vean la similitud en el sentir por lo que están pasando pero también les damos una asesoría legal y tratamos de abrir sus ojos a lo que está pasando y que lo asimilen también psicológica y a mí me ha tocado por lo general son mamás o abuelitas es muy poco el papá o abuelito que asiste que sí ha habido pero lo que yo he notado y que se le ha brindado estas mamás y abuelitas es el espacio para que hablen griten lloren y muchas veces no quieren hablar de su adolescente dentro o sea porque son somos personas soy mamá también de dos hijos ya en sus 20 pero entiendo perfectamente cómo se sienten ellas que yo también soy persona tengo a mi hijo interno tengo al otro más chico en la escuela tengo no tengo mi marido tengo no tengo trabajo también yo necesito un espacio para mí relajarme despejarme y sentirme individuo entonces ahí les damos esa esa oportunidad de escucharnos las unas a las otras con las experiencias y creo que se van se van tranquilas y se van reconfortadas saben que cuentan con con la organización con JJI para lo que necesiten las traemos desde la comunidad en donde se encuentran para que puedan ver a su adolescente porque como decíamos en un principio hay muchas cosas mucho contexto que comen o trabajan o voy y veo a mi adolescente y es algo que no queremos que estén pasando sabemos la necesidad que tienen los jóvenes de ver a sus familias y de las familias de verlos a ellos entonces es la manera en que nosotros nos involucramos de los retos creo que en las comisiones de adolescentes o mesas que hay institucionales deberían estar mínimo uno o dos adolescentes que están dentro del sistema que ya salieron así como padres de familia que están dentro del sistema sus adolescentes ya salieron porque se trata de ellos entonces para escucharlos y saber de primera mano qué es lo que se necesita y qué es lo que podemos hacer como organización o como autoridad creo que ese sería uno de los retos y también como comentaban al principio Yanet la autoridad la sociedad las organizaciones y el empresariado local debería de unir esfuerzos para apoyar en la localidad donde hay una necesidad ¿no? para poder sacar a los jóvenes adelante a la familia adelante que hay una reinserción acertada historias de éxito tengo algunas muy gratas de mamás y adolescentes que ya salieron hace más de un año y todavía se comunican conmigo todavía estamos en contactos todavía siguen muy agradecidos que si se casó que si tuvo un niño que si sabe o sea me hablan por el 10 de mayo hablamos para navidad entonces eso es muy bonito y muy reconfortante porque la relación sigue la relación que se hizo hace más de un año en apoyo y en conjunto sigue tanto con el adolescente como con la familia y eso yo espero que siga por siempre y con todos los que están ahorita en el proceso y que vayamos aquí perfecto pues muchas gracias vamos entonces ahora a pasar a la sección de preguntas y respuestas por aquí tengo una pregunta que la hace Rafael Malabé que le enviamos un saludo él estuvo acompañándonos en el webinar pasado Rafael pregunta cómo se integran en sus respectivos países a los familiares en el plan de intervención o tratamiento de los jóvenes una vez están ya dentro de la institución cualquiera la puede contestar podemos empezar con Janet aquí en Nueva York habla mucho de el aftercare y cómo ayudar a los jóvenes cuando regresan a la comunidad y cuando regresan a la comunidad uno ve que lo que han dicho que están haciendo el el apoyo el el reform del del joven cuando uno ve las acciones de joven uno dice qué pasó porque vienen a la comunidad más traumatizado de lo que cuando se lo llevaron este lo que estamos haciendo aquí es en verdad enseñarle a los enseñándole a los padres cómo cambiar muchas de las leyes y muchas de las regulaciones que son las que en verdad nos afectan a nosotros como miembros de la comunidad y cuando no entendemos las leyes los servicios este los fondos no sabemos exigir los derechos que tienen los jóvenes cuando regresan aquí hay muchas organizaciones que ahora están desarrollando programas para integrar jóvenes este desarrollando programas ahora mismo no hay programas que están entrando a la cárcel porque el COVID han restriccido hay muchas restricciones en entrar a las instituciones pero estamos desarrollando programas que puedan ayudar al joven cuando está en una institución aquí teníamos una comisionada en Nueva York que los esfuerzos de ella eran los programas que los niños necesitaban mientras estaban en el cuidado del sistema y ella pudo cerrar 22 cárceles juveniles que estaban abusando y gastando dinero innecesario cuando uno habla de recursos y educar a nuestros niños cuando tienen que estar en una institución tenemos que estar pendientes que esos servicios se los den porque cuando regresan a la comunidad regresan traumatizados y después los recursos no están ahí y como uno puede ayudar a un joven si no entiende del trauma como comunidad tenemos que empezar a desarrollar esos programas que los jóvenes necesitan cuando regresan a la comunidad no sé si la pregunta te la puse clara pero tenemos que buscar manera en que esos recursos que los jóvenes necesiten los tengamos en nuestras comunidades José Carlos ¿puedes contestar? Súper mira pues yo para contestar esa pregunta sobre los respectivos países cómo se involucran a los padres en los que han individualizado a mi percepción yo considero que todavía está bastante en pañales pudiera para decirlo de alguna manera yo considero que está en pañales porque pues al joven se le trabaja directamente lo que es en la institución pero tal vez en comunidad yo creo que todavía puede solidificarse más es algo bastante admivalente para mi gusto si se le hace tal vez sus dinámicas familiares en algunas ocasiones se le da su proceso de visita claro en temporada regular sabemos que ahora con el COVID lamentablemente los jóvenes llevan todo este tiempo sin ver a sus familiares lo cual eso pues es harina tal vez de otro costal y más adelante lo pudiéramos dialogar entiendo que eso también lacera el proceso y es hasta más traumante dentro de ese trauma de una institución pero yo considero que esa intervención con familiares e institución tal vez es bien ambigua es bien es muy pobre es muy pobre para mi gusto para mi percepción ¿verdad? sin querer ser punitivo con el sistema pero considero que la intervención no es la mejor sí opino exactamente igual es muy pobre creo que esa es la palabra y este tenemos que hacer conciencia en la familia para que se involucre como en las autoridades vaya en todas las partes como lo he venido diciendo pero sí es casi nula o es muy pobre bien gracias tenemos por acá otra pregunta de vamos a ver Heldi Caruachín creo que lo estoy pronunciando bien ella pregunta ¿qué enfoques y metodologías de intervención utilizan para trabajar con las familias que les están dando mejores resultados? a veces hay muchos de los problemas que le dan un tiempo limitado a un joven y una familia para estar en un programa y los programas que yo pude desarrollar siempre he dicho yo no tengo un plan de salida siempre están bienvenidos para recibir el apoyo que necesitamos como padre constantemente no es fácil ser un padre no es fácil vivir en una en una comunidad cuando los recursos son limitados cuando yo desarrollo un programa hago lo más que pueda para sostener los fondos para que siempre esa familia se quede involucrada se quede tan involucrada que el plan el plan mío es que entonces ellos puedan hacer este mismo trabajo y 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 que se le puedan dar a otra familia para que no pasen lo mismito que uno experimentó con el sistema jose jose carlo andrea si tienen algo que añadir super mira en cuanto a metodologías o modelos de intervención yo podría decirte que se utiliza mucho por mi parte utilizo lo que es el cognitivo conductual directamente trabajar vamos a cambiar pensamiento para poder mejorar y cambiar conductas es algo bastante a nivel directamente terapéutico si se trabaja pues con el hobby si se tuviese la oportunidad tal vez de hacerse inclusión y ese merge ese enlace con lo que es la familia sería muchísimo mejor porque tal vez desde como mencionaba desde un principio si trabajamos el núcleo del individuo que es la familia directamente este pudiéramos entonces empoderarlos y entonces al dirigirlos a lo que es a nivel de la comunidad de la sociedad lo vamos a estar viendo reflejado así que yo pudiera decirte que tal vez trabajamos directamente con ese cambio de pensamiento de que puedas dejar de pensar de que porque tal vez cometiste un error o porque tu hijo cometió un error ya todo está perdido pudiéramos trabajar directamente con ellos para que sepan quiénes son lo que tú tienes por hijo lo que tú tienes por persona por pequeña persona en crecimiento y en formación porque como mencionaba Yane también estamos hablando de que hay veces que somos nosotros como padres como núcleo los que primero somos punitivos y señalamos al ser tan punitivos y tan señaladores me estás diciendo tanto eres bruto no sirve mira lo que hiciste mira donde erraste mira donde cometiste va a llegar el momento en que se lo va a llevar en la sangre lo va a creer así que sería trabajar directamente con ese cambio de pensamiento para que se puedan empoderar y lanzar entonces a la comunidad de una manera completamente positiva y buscando hacer cosas distintas para con su vida ya sea a nivel académico personal psicológico espiritual empresarial porque pues como siempre digo somos biopsicosociales espirituales somos mucho más de lo que estamos viendo frente a un espejo Andrea si quieres añadir algo si no podemos preguntar yo opino exactamente igual que mis compañeros perfecto pues vamos a otra pregunta por aquí nos preguntan cómo enfrentan con las familias la desconfianza de las autoridades o el abuso o la corrupción hacia ellos yo empiezo entonces yo le digo yo no soy la autoridad de aquí aquí nosotros no le tenemos mucha confianza y coge cogió mucho tiempo para desarrollar confianza especialmente con el sistema judicial todos los días yo le tenía que decir a la mamá no y ahí que yo no me importaba decir no yo tengo un hijo preso para que sepan que yo también sé lo que es tener una persona encarcelada yo no soy el sistema yo lo que estoy buscando es que el sistema haga un mejor trabajo con la familia y los jóvenes y hay y hay manera de desarrollar esa relación yo estoy aquí en la corte hoy hoy no estoy yo no estoy en la corte pero yo le decía estoy en la corte ahora porque a veces tenemos que meternos en sitios donde no nos sentimos cómodos para hacerle el trabajo que se tiene que hacer para ayudar a la familia yo muchas veces decía no yo no soy ninguno de ellos José Carlos ¿cómo enfrentan con las familias la desconfianza de las autoridades o abusos o la corrupción hacia ellos wow este mi discurso siempre va a ser hacia a que tenemos que romper este esquema punitivo nosotros tenemos que ser más completamente restaurativos el el joven nosotros como familiares tenemos que aprender a subsanar y eso yo entiendo que se tiene que trabajar desde que el joven tal vez ya entró dentro del proceso de la institución y se tienen que involucrar más por eso que el sistema tiene que involucrar a familiares porque esto tiene que ser al unísono y y tenemos entonces que romper ese esquema y ese pensamiento de que pues mira como dije anteriormente es que tú erraste es que tú eres tú no sirves porque tú fallaste así que esa esa parte es en donde tendríamos que trabajar directamente y sobre eso trabajamos pero como mencioné anteriormente realmente yo lo siento todavía que estamos muy en pañales para la necesidad tan imperativa que se está presentando aquí en Puerto Rico como a nivel global Andrea sí pues coincido mucho con Janet yo para acercarme se batalla más con algunos padres de familia obviamente que con otros que son más desconfiados se va construyendo poco a poco la la confianza de entrada yo les digo que yo no soy la autoridad yo no soy el centro de detención yo no trabajo para ellos ellos no me pagan un salario yo estoy ahí para los adolescentes y para ellos yo estoy ahí de su lado de su parte para ayudarlos para apoyarlos para acompañarlos y poco a poco se va construyendo o sea van viendo con hechos lo que tú haces por sus hijos y por ellos y así es como se van abriendo y van confiando y pues se hablan entre ellos o se dicen se pasan la voz y se convencen simplemente con ver los hechos lo que hacemos bien todavía me queda un poco de tiempo para contestar unas cuantas preguntas más para Gastón Corrales nos preguntas ¿en qué casos se han visto obligados a suspender un programa de seguimiento al estar reintegrando a un adolescente y que no pueda llegarse a concluir en su totalidad? Cuando trabajamos con jóvenes y el sistema uno siempre tiene que analizar qué es lo mejor para joven y para su familia a veces uno piensa de ciertos programas y no todo nosotros decimos aquí no one size fits all this is not a cookie cutter a veces se tiene que desarrollar algo más diferente de lo que uno pensaba pero todo siempre hay una solución para una familia cuando yo pienso en la familia en los jóvenes yo también pienso en las escuelas y cuando un joven tiene un aprendizaje diferente todos tenemos aprendizaje diferente cómo desarrollar un plan para él específicamente y cómo darle seguimiento a veces nos podemos dejar vencer muy fácil mira para poder desarrollar eso sería como realmente crear alianzas terapéuticas hay momentos en donde tal vez el joven o las familias te dicen mira ya no es necesario ya no te necesitamos sobre todo esto lo va a decir mucho el joven porque el trabajo que hacemos es voluntario directamente con ellos sabemos que el joven o el adolescente pues está en una ambigüedad no está subiendo y bajando constantemente está cambiando su perspectiva de ver la vida está desarrollándose así que sí me ha tocado la la situación de tener que darle ese espacio al joven pero eventualmente terminas regresando por alguna otra necesidad hay veces que las necesidades se agravan hay veces que las necesidades se minimizan y en el proceso como dije anteriormente esto es acompañamiento yo te voy a estar acompañando alguna de las frases que yo utilizo mucho con ellos es yo te acompaño yo no te cargo porque pesas mucho si te cargo voy a tener esa sensación de asistencialismo y eso no desarrolla al individuo así que pues se les da ese espacio de que donde el joven o la familia en este caso puedan tener esa alianza y se puedan unir pero eventualmente va a llegar el momento en que de repente recuerda lo bueno que se hizo por ellos en algún momento de su camino en algún momento de su historia y siempre regresan para ya sea para pedir más apoyo o para ver cómo pudiéramos desarrollar este nuevo plan que yo quiero desarrollar como persona como individuo como familia o simple y llanamente para como decía Andrea ahorita dar las gracias es decir ¿sabes qué? esto he logrado yo siempre digo que esto es terreno fértil esto es terreno fértil en todo momento que tal vez la semilla no germine cuando yo quiero pues eso pues no me toca a mí a mí me toca solamente preparar el surco sembrar la semilla abonarle ponerle composta y en su momento dará un retoño fruto sombra o una flor Andrea si quieres añadir algo sí pues no realmente nosotros programas que que al menos nosotros como organización hayamos tenido que que cortar o terminar no en realidad no ninguno como dice José entonces el adolescente o la familia tiene eso hasta aquí y ya no sigue pero no por parte de nosotros en cuanto a los programas que hay pues por ley no se suspenden se deben de revisar y modificar porque es el seguimiento de sanciones en libertad hay tiempos de gracia para los adolescentes pero eso le corresponde al juez de control y al área de seguimiento si hay hay mucho por hacer y tener planes individualizados que deben de de hacerse para tomar en cuenta como les dije al principio a todos y cada uno de los adolescentes que son individuos y sus familias entonces si habrá que hacer un poco más robustos estos planes de de individualizados para los adolescentes pero por lo general la familia y el adolescente marca la pauta cuando es suficiente y muchos como dice José vuelven ¿no? vuelven porque saben que que los vamos a apoyar y quieren o necesitan más me me gustaría decir una cosita más cuando trabajamos con padres cuando trabajamos con padres es bien importante y siempre le digo esto a los padres y a las personas que trabajan con jóvenes que lo más importante es que cuando trabajamos con padres siempre le demos seguimiento al trabajo que estamos haciendo no podemos yo sé que muchos programas dicen estamos aquí para la familia estamos aquí para los jóvenes pero cuando hay cierto comportamiento con el joven decimos hasta que no estés ready para venir aquí de otra manera no venga aquí un padre no puede decirle adolescente de 15 años de 14 años cuando tenga 27 años que va a hacer las decisiones mejores ven para atrás para poder bregar contigo mejor un padre siempre para el resto de la vida de ellos que tengan sus hijos va aprendiendo todos los días cómo ser una madre cómo ser un padre a veces de un niño pequeño adolescente cómo ser un padre de un adulto cómo ser un padre de un joven que regresa de una cárcel los padres constantemente tienen que aprender y tenemos que añadirle más herramientas para ser un padre no todo es con un martillo se arregla con un martillo bien muchas gracias vamos entonces con una última pregunta hay muchísimas pero el tiempo se nos queda corto nada la gente nos pregunta recomendaciones que ustedes les hagan al sistema juvenil para que se incluyan a las familias cuando el joven está dentro del sistema ¿cómo fue la pregunta? te la repito ¿qué debe hacer el sistema juvenil para incluir a la familia cuando el joven recomendaciones el joven está dentro del sistema yo lo que digo es y le dije al sistema mi hijo está en la comunidad de nuevo pero desde que mi hijo entró a un sistema judicial yo le dije a ellos a mí no me importa que él esté debajo del sistema yo soy su mamá y cualquier decisión que ustedes hagan sin consentimiento mío van a saber quién soy yo los padres se tienen que poner fuertes a veces y no dejar que el sistema o una persona que tenga un título lo intimide los padres son los más importantes defensores de sus niños y si nos dejamos vencer el sistema va a ser lo que le dé la gana con ello voy a decir una de las mías dejar de trabajar por los 15 y los 30 o sea los días de cobranza el trabajo que nosotros hacemos no simplemente es trabajo es servicio y oye levanto y pongo un asterisco porque yo puedo dar fe de que tengo mucha gente que trabaja que sirve a estas poblaciones y trabajan en serio y trabajan de verdad en favor de la rehabilitación y trabajan en favor de que el joven esté bien de que logre objetivos logre metas aun cuando no las conoce pero tenemos que dejar de maquillar nuestro trabajo con informes bonitos y con cosas que enviamos tal vez a los tribunales a los diferentes áreas y que realmente no nos adentramos en el proceso tanto con familia como con el joven estamos bregando con personas nosotros no estamos trabajando con objetos si nosotros estamos trabajando con personas tenemos que entender que tienen sentimientos emociones que tienen necesidades reales y latentes y en muchas ocasiones no saben cómo satisfacerlas por eso es que se incurren tal vez en unas conductas delictivas es verdad y como siempre suelo decir nosotros no nos dieron nos dijeron toma tu niño cuando nació no nos dieron un manual de instrucciones de cómo se cría o cómo se maneja un niño sin embargo si nosotros como profesionales tenemos la oportunidad de capacitar a estas personas tenemos que hacer la diferencia no podemos ser como que un maquillaje y todo está bien tenemos que adentrarnos realmente en nuestros servicios no por los 15 y los 30 que son los días en Puerto Rico en donde llega tu cheque a tu cuenta bancaria eso soy yo José Carlos Figueroa que tiende a ser un poquito controversial cuando estamos hablando de nuestros chicos y nuestras chicas gracias Angélica es el involucramiento tiene que tenemos que sentarnos a la mesa e involucrarnos todos los que estamos en esto todos los que tenemos interés sea quien sea involucrarnos escucharnos tiene que haber mucha comunicación buena comunicación y disposición pero por parte de todos los interesados quien sea quien sea entonces creo que con la comunicación con el involucramiento con todo esto se puede se puede llegar a hacer algo más y mejor para los adolescentes y sus familias ellos por ellos por ellos y por los demás y sí definitivamente todos los que estamos en esto estamos de corazón más que por cualquier otra cosa bueno pues muchísimas gracias creo que esto ha sido un espacio muy exitoso les quiero agradecer a todas las personas que se conectaron y que han estado participando de esta serie de webinars que como les mencioné al principio es una colaboración del Probono de Derechos de Adolescencia y Niñez y Justicia Juvenil Internacional México les queremos recordar que tanto al DAN como a JJI les pueden seguir en las redes sociales para que conozcan un poco más de estos proyectos y estén pendientes a futuras colaboraciones y a lo que cada proyecto haga les quiero agradecer también nuevamente a nuestros panelistas por haber dicho que sí y estar compartiendo en este espacio con nosotros me voy a tomar el atrevimiento de hablar por el DAN y les quiero dejar saber que las puertas de nuestro Probono no están abiertas así que cualquier evento que se les ocurra no duden en comunicarse que hay un grupo de gente bien chévere dispuesta a trabajar por y para los derechos de la adolescencia y la niñez obviamente enfocado en Puerto Rico pero quién sabe nosotras a veces nos ponemos bien creativas nada nuevamente gracias a todas las personas que se conectaron y que tengan un lindo día hasta luego super gracias a todos gracias